Cuando la doctora Elizabeth Kubler-Ross se sentaba al lado de la cama de un niño que estaba a punto de morir, le decía, el cuerpo humano es como un capullo, como una casa para vivir por un tiempo. Cuando este envoltorio esté tan estropeado que ya no pueda vivir en él, liberará a la mariposa. Eso es tu alma. Para la doctora Elizabeth Kubler-Ross esto no era un cuento de hadas. En la década de los años 60 entrevistó y se sentó al lado de innumerables pacientes al borde de la muerte. Además, escuchó miles de relatos de experiencias cercanas a la muerte. Elizabeth contó un caso particularmente intrigante. El de una niña, de 12 años, que le confesó a su padre que tuvo una experiencia que nunca había contado a nadie. Que cuando estuvo mortalmente enferma, dejó su cuerpo y no quiso volver. La niña le dijo a su padre, no quiero decirle a mamá que hay un hogar mejor que el nuestro. La niña también le contó a su padre que había viajado a un lugar donde su hermano la había abrazado amorosamente, pero que esto la confundió porque no tenía ningún hermano. El padre se sorprendió. El hermano de esa niña había muerto solo unos meses antes de que ella naciera. Y ninguno de sus padres se lo había mencionado nunca. Reconocida como una de las pensadoras más influyentes del siglo XX, la doctora Elizabeth Kubler-Ross fue una de las voces que desde el mundo científico defendió con más intensidad la idea de que la conciencia sobrevive después de la muerte. La psiquiatra que dedicó su vida a estudiar las emociones de las personas que sabían que iban a morir. Los acompañaba con amor, compasión y modernos cuidados paliativos. En una época en que la muerte era un tabú, Elizabeth enseñó al mundo a afrontarla con serenidad y dignidad. Además, Kubler-Ross fue pionera en explorar la vida después de la muerte. Recopiló miles de casos de pacientes que vivieron experiencias cercanas a la muerte. Y llegó a la conclusión de que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo hacia otra forma de vida, en otra frecuencia. Sus investigaciones sobre la muerte y el más allá fueron muy criticadas por médicos y científicos. Pero años después, por aquello que la habían criticado tanto, le daban 28 títulos honoris causa en varias universidades. La muerte incidió temprano en el mundo de Kubler-Ross. Nació en Zürich, Suiza, el 8 de julio de 1926, la más pequeña de un grupo de trillizas que no se esperaba que sobreviviera. Elizabeth tuvo una infancia difícil bajo el control de un padre dominante. Uno de sus primeros recuerdos fue cuando su padre la obligó a llevar a su mascota, un conejo, al carnicero. Y luego tuvo que ver cómo toda su familia se comía su conejo en la cena. Ese incidente le enseñó a ser dura, más dura que nadie, según explica en su libro La rueda de la vida. Desde muy pequeña, Elizabeth tuvo la inquietud de poder ayudar y defender a los más desvalidos. Tenía unos 12 años cuando se interesó por la medicina, a pesar de la oposición de su padre. «Puede ser secretaria u ama de casa, pero nunca estudiarás medicina», le decía. Elizabeth era una niña cuando su padre trajo a casa una radio. Cada tarde escuchaba horrorizada las noticias del avance de los nazis en Polonia. Y se juró a sí misma que tan pronto acabara la guerra, iría a ayudar a los valientes polacos. Elizabeth cumplió su sueño. Al final de la Segunda Guerra Mundial, siendo Elizabeth un adolescente, se alistó a voluntarios por la paz y abandonó las seguras murallas de Suiza para adentrarse en una Europa completamente devastada por la guerra. Ahí pudo colaborar en diferentes campos de ayuda humanitaria, ayudando a los refugiados de la Alemania nazi. En los campos de ayuda humanitaria, la doctora colaboraba en lo que hiciera falta, limpiando, cosechando, ordeñando en la construcción. Un día, en una de esas obras, hubo un accidente y un hombre quedó muy malherido. Ella paró con una innata habilidad esa hemorragia, y al día siguiente le construyeron un hospital y ella pasó a ser la doctora Pani. En ese improvisado hospital no tenía los recursos necesarios para atender a tantísimas personas que venían malheridas y sobre todo con el alma rota después de todo el sufrimiento que habían padecido durante la guerra. Sin embargo, eran las personas más nobles, más generosas, más fuertes y resistentes que jamás hubo conocido en su vida. Una noche se fue a dormir, tras una jornada extenuante de trabajo, cuando de pronto escuchó a su lado el sollozo de un niño. Abrió los ojos y vio a una madre con su bebé gravemente enfermo en brazos, que la miraba con profundidades inimaginables de dolor. Esta señora había perdido a sus trece hijos y a su marido en los campos de concentración, y ese bebé era su única esperanza. Juntas caminaron durante más de treinta kilómetros hasta llegar al hospital más cercano. Al llegar les dijeron que dejaran al bebé y regresaran en tres semanas. Juntas regresaron al hospital, al campo de ayuda humanitaria, y esta madre se convirtió en su gran ayudante. Esterilizaba la única aguja de la que disponían, limpiaba los vendajes y la ayudaba con los pacientes más graves. Pero un día, la doctora perdió la noción del tiempo, esta madre desapareció. A la mañana siguiente, cuando se despertó la doctora, encontró en su mesita de noche un pañuelo con un puño de tierra, y al lado un mensaje que decía, gracias doctora Pani, por haberme ayudado a salvar al último de mis trece hijos. Aquí, un puño de tierra polaca bendita. Antes de salir de Polonia, Elizabeth también visitó Majdanek, uno de los terribles campos de concentración de Hitler. Sabía dónde iba, pero verlo en persona fue muy impactante. En las paredes donde estuvieron los prisioneros, se podían ver nombres de personas iniciales y dibujos hechos con las uñas. Pero también había un símbolo que se repetía una y otra vez. Mariposas. Pero, ¿por qué las mariposas? Seguramente tenían un significado especial, pero Kubler-Ross no entendía su significado. Durante los siguientes años se hizo la misma pregunta y se sintió frustrada por no encontrar una respuesta. Elizabeth quedó tan afectada por su experiencia en el campo de exterminio, que su vida cambió para siempre. Esta experiencia influyó en el camino que tomaría su carrera profesional, el cual consistiría en encontrar maneras de ayudar a los demás en los momentos más complicados de sus vidas. Después de la guerra, Elizabeth ingresó en la Facultad de Medicina. Durante su tiempo en la universidad, solía ver al famoso psiquiatra y psicoanalista Carl Jung paseando por Zurich. A pesar de sentir una misteriosa conexión con él, nunca se atrevió a presentarse y siempre cruzaba la calle cuando lo veía. Sin embargo, Carl Jung fue la mayor influencia en su trabajo posterior con la muerte y los moribundos. Elizabeth logró obtener su título en Medicina y conoció a un médico estadounidense con quien contrajo matrimonio. Juntos se mudaron a Estados Unidos, donde Elizabeth se especializó en psiquiatría. Su trabajo con pacientes terminales empezó ahí, en Estados Unidos, cuando aceptó un puesto como profesora en psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado. En busca de un tema que mantuviera a sus alumnos despiertos, Elizabeth decidió abordar el mayor misterio de la medicina, la muerte. Elizabeth se sorprendió al descubrir que apenas existía material sobre el tema y se preguntó cómo llenaría una conferencia de dos horas ante sus alumnos. Fue durante las rondas que realizaba en el hospital universitario, cuando Elizabeth encontró la respuesta a su problema, en una niña de 16 años que se estaba muriendo de leucemia. La niña estaba sola, en una habitación, encima de una cama, desnuda, y expresó su frustración porque su familia no aceptaba que se estaba muriendo. Elizabeth quedó fascinada por esa valiente niña y sabía que sus alumnos de medicina también lo estarían. Elizabeth le dijo a la niña, cuéntales a mis alumnos todas las cosas que nunca puedes decirle a tu madre. Cuéntales cómo es tener 16 años y estar muriendo. Si estás furiosa, sácalo. Utiliza las palabras que quieras y sólo habla desde el corazón y el alma. El día de la conferencia, Elizabeth presentó a la niña a sus estudiantes de medicina y les animó a que le hicieran todas las preguntas que quisieran. Sin embargo, esas preguntas eran sólo sobre cuestiones médicas como la quimioterapia y otros tratamientos clínicos. Finalmente, la niña estalló de rabia y comenzó a plantear sus propias preguntas. ¿Qué se siente cuando te dan sólo unas cuantas semanas de vida y tienes 16 años? ¿Cómo es no poder soñar con el baile de fin de curso o con salir con un chico? ¿Qué hago para vivir cada día? ¿Por qué nadie me dice la verdad? La niña expresó abiertamente sus sentimientos y dejó a los estudiantes llorando. Ahora sí que estáis actuando como seres humanos, en lugar de sólo científicos, dijo Elizabeth a sus estudiantes. El mensaje que Elizabeth Kubler-Ross estaba intentando inculcar a sus alumnos era muy profundo. Que no sólo atendieran a sus pacientes como científicos, sino como seres humanos y comprenderlos y apoyarlos emocionalmente en los momentos más difíciles de sus vidas. Todos los lunes, Elizabeth se dedicaba a buscar en el hospital algún paciente para sus conferencias del viernes. Pero tenía muchos problemas para conseguirlo, debido a la resistencia y desconfianza de algunos de sus colegas médicos, que en muchas ocasiones le impedían que viera a los enfermos más graves. La llamaban buitre y decían que su interés por las personas moribundas era morboso. Pero Elizabeth no se daba por vencida. Durante la noche, entraba en el hospital sin que nadie la viera y seguía escuchando a los pacientes, quienes encontraban en ella un gran apoyo. Sus conferencias comenzaron a atraer a un público formado por estudiantes de medicina y teología, miembros del clero y trabajadores sociales. Pero apenas asistían médicos. En aquel entonces, en la década de los años 60, la medicina de Estados Unidos estaba centrada por sus éxitos en la prolongación de la vida. Con nuevos antibióticos, trasplantes de corazón y otros avances en cirugía, cuidados intensivos y cardiología. Hablar de muerte para los médicos de los años 60 era reconocer la derrota. Los médicos no creían que fuera importante enfocarse en la atención emocional y psicológica de los pacientes terminales. Y veían a Kubler-Ross como una amenaza, porque estaba desafiando el modelo médico tradicional y sugiriendo un enfoque diferente para la atención de los pacientes moribundos. Elizabeth Kubler-Ross se sentía angustiada al observar que morir en el hospital era para el moribundo un acontecimiento triste y solitario. Para la familia del paciente, la muerte era un dolor terrible. Y para los médicos, la muerte era un fracaso. Se trataba a los moribundos de una forma inhumana, aislados en habitaciones alejadas y tenían que soportar la dura iluminación del hospital y la insensibilidad hacia su dolor físico. Se les dejaba morir solos, como si la muerte fuera contagiosa, escribió Elizabeth. Kubler-Ross acompañaba a los pacientes en fase terminal, escuchándoles y hablando abiertamente acerca de sus enfermedades, de la muerte, de sus angustias, de sus deseos, de sus problemas, de sus alegrías y de sus recuerdos. Ayudaba al paciente a encontrar sentido y propósito en su vida, incluso en los últimos momentos de su vida. Elizabeth reconoció que todo lo que aprendió fue gracias a una mujer negra que trabajaba como personal de la limpieza en el hospital y a quien consideró su mejor maestra. Esa señora que no había acabado sus estudios más básicos y que tampoco tenía ninguna competencia académica, parecía sin embargo tener un extraño don que hacía que cuando entraba en las habitaciones de sus pacientes más graves, estos se mostraban tranquilos, serenos y calmados. Un día la doctora decidió abordarla y preguntarle qué es lo que les hacía a sus pacientes más graves. Esta señora con toda la calma del mundo le respondió, verá, la muerte es una vieja conocida, pues años atrás había perdido a un hijo pequeño en brazos. Tan solo les toco la mano y les digo, no te preocupes, no es tan grave. Y esa señora pasó a convertirse en su primera ayudante, causando con esta lección un gran revuelo en ese hospital. La doctora cuenta esta experiencia porque la técnica y el conocimiento son de gran ayuda, pero a la hora de acompañar a otro ser humano, nada ayuda tanto como un ser humano que no teme abrir su corazón a otro. 25 años después de escuchar a cientos de pacientes con enfermedades terminales, Elizabeth finalmente entendió lo que significaban todas esas mariposas dibujadas por los prisioneros en los campos de concentración que visitó cuando era adolescente. Ellos entendían que iban a morir y que una vez muertos estarían fuera de ese lugar infernal. Ya no serían torturados ni separados de sus familias, ya no serían enviados a las cámaras de gas. Ya nada de esa espantosa vida importaría más. Pronto dejarían sus cuerpos, como una mariposa deja su capullo. En 1969, la revista Life publicó un artículo sobre Elizabeth Kubler-Ross y su trabajo con pacientes terminales. La publicación de ese artículo contribuyó a que su enfoque con los enfermos terminales se conociera a nivel mundial, y Elizabeth se convirtió en una figura influyente y respetada en el campo de los cuidados paliativos y la atención a los enfermos terminales. A partir de sus entrevistas con pacientes, la doctora Kubler-Ross identificó las cinco etapas por las que pasan muchos pacientes terminales. Por lo general, la negación era la primera etapa del duelo, una defensa temporal contra el impacto de las noticias dolorosas. Luego venía la ira, una tendencia a sentir enojo hacia Dios y preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? La tercera etapa era la negociación, en la que se intentaba suplicar a una fuerza superior que postergara el destino. La cuarta etapa era la depresión, caracterizada por la toma de conciencia de la dura realidad y la sensación de que quedaban muchas cosas por hacer en la vida. La fase final era la aceptación, que se manifestaba como un deseo de liberación, descanso y paz. Elizabeth Kubler-Ross aplicó estas cinco etapas a las personas que sufrían enfermedades terminales, pero luego lo amplió a cualquier experiencia de pérdida, ya fuera un empleo, un divorcio, un abandono o la partida de un ser querido. Para Elizabeth Kubler-Ross estas etapas no siempre se experimentan en orden y no todas las personas pasan por todas las etapas. Lo que Elizabeth quería dejar claro es que el duelo es un proceso que necesita ser vivido, no suprimido o ignorado. Después de haber trabajado con moribundos durante muchos años y tras haber aprendido al lado de ellos lo que es importante en la vida, Elizabeth comenzó a reflexionar sobre qué pasaba después de la muerte. Ella nunca se mostró interesada en la vida después de la muerte, y a nivel religioso era muy escéptica. Pero se dio cuenta que minutos antes de morir, muchos de sus pacientes, incluso aquellos que se habían rebelado contra su propia muerte, se mostraban relajados y en paz, con una cara muy serena. Muchos pacientes parecían tener comunicación con familiares que ya habían fallecido y que Elizabeth no podía ver. Pero, ¿qué pasaba después de la muerte? Si ya no estaban, si ya habían partido, ¿cómo podía saber qué ocurría después de la muerte? ¿En qué forma se va la vida? ¿A dónde va si es que va a alguna parte? La doctora Elizabeth Kubler-Ross escuchó su primer relato de una experiencia cercana a la muerte. Era el relato de la señora Swartz, que llegó al hospital con un estado de salud extremadamente delicado. Poco después dejó de tener signos vitales. La señora Swartz compartió su historia con Elizabeth Kubler-Ross y sus estudiantes. La señora Swartz explicó que salió de su cuerpo físico, flotó hacia el techo lenta y tranquilamente. Desde ahí miraba su cuerpo extendido y a los médicos trabajando frenéticamente en ella. No solo escuchaba cada palabra que decían los médicos, sino que también podía leer los pensamientos de cada uno de ellos. También pudo informar qué médicos querían darse por vencidos e incluso pudo repetir un chiste que hizo un médico en un esfuerzo por aliviar la tensión. 45 minutos después la declaraban muerta y la cubrían con una sábana. Pero cuando tres horas después entró una enfermera a la habitación para sacar el cuerpo, se encontró con que la señora Swartz estaba viva. Los estudiantes de Elizabeth no se creían la historia de la señora Swartz. Elizabeth escribió, todos se abalanzaron sobre mí porque me negué a etiquetar la historia de la mujer como una alucinación. Kubler-Ross no tenía argumentos suficientes para dar una respuesta a sus alumnos. Y les explicó que todavía hay muchas cosas que no sabemos ni entendemos, pero esto no significa que no existan. Por ejemplo, decía Kubler-Ross, si se toca un silbato para perros, ninguno de nosotros podría oírlo. Pero los perros sí. ¿Significa esto que el sonido no existe? Es posible que la señora Swartz se encontrara en una longitud de onda diferente a la del resto de nosotros, pensó Elizabeth. Esa reacción impertinente de los estudiantes de medicina llevó a la doctora Ross a comenzar una investigación que duraría décadas sobre las experiencias cercanas a la muerte. Elizabeth comenzó a recopilar relatos de experiencias cercanas a la muerte en todo el mundo. Entrevistó a 20.000 personas, de edades comprendidas entre los dos y los 99 años. Para estar segura de que los resultados no contenían prejuicios religiosos o culturales, recopiló datos de una variedad de culturas, incluidos esquimales, hawaianos y aborígenes australianos. Y también de hindúes, budistas, protestantes, católicos, judíos, agnósticos y ateos. En todos esos casos, las experiencias relatadas eran tan similares que los relatos tenían que ser ciertos. Todos ellos explicaron a Elizabeth que no habían palabras ni imágenes para describir cómo se sintieron y lo que habían visto en el más allá. Elizabeth se asombró con los resultados de su investigación. Nunca había creído que existiera una vida después de la muerte, pero todos esos casos la convencieron de que no eran coincidencias ni alucinaciones. Una mujer, a la que declararon muerta después de un accidente de coche, dijo que había vuelto a la vida después de haber visto a su marido. Más tarde, los médicos le dirían que su marido había muerto en otro accidente de coche, al otro lado de la ciudad. En otro caso, un niño hizo un dibujo para poder explicar lo agradable que había sido su experiencia después de la muerte. Dibujó una estrella brillante y el niño dijo, miré a la estrella y me dijo, bienvenido a casa. En una conferencia en 1977, Elizabeth compartió los resultados de su estudio mundial describiendo qué sucede después de la muerte. En la primera fase, las personas salían flotando de sus cuerpos. Ya fuera que hubieran muerto en la mesa del quirófano, en accidente de coche o por suicidio, todas las personas decían haber estado totalmente conscientes del escenario donde estaban sus cuerpos. La persona oía las conversaciones de los demás o veía los esfuerzos del equipo de rescate para sacarla del coche accidentado. Otros contaban lo que habían dicho los familiares que estaban reunidos alrededor de sus camas en el momento de la muerte. En esta primera fase, experimentaban también la salud total. Por ejemplo, una persona que estaba ciega volvía a ver. Una persona paralítica podía moverse alegremente sin dificultad. De lo único que se quejaban todos, dijo Elizabeth Kubler-Ross, era de haber vuelto a la vida. En la segunda fase, las personas que ya habían salido de sus cuerpos decían que se encontraban en un estado que sólo puede definirse como espíritu y energía. Eran capaces de ir a cualquier parte, a la velocidad del pensamiento. Algunas personas, al pensar en lo tristes que se iban a sentir sus familiares por su muerte, en un instante se desplazaban al lugar donde estaban estos, aunque fuera al otro lado del mundo. Para Elizabeth Kubler-Ross, esta fase era la más consoladora para las personas que lloran la muerte de un ser querido, sobre todo cuando se trata de una muerte trágica y repentina. Todas las personas entrevistadas recordaban que en esta fase se encontraban con ángeles guardianes, o guías, o compañeros de juego, como los llamaban los niños. Explicaban que los ángeles eran una especie de guías, que los consolaban con amor y los llevaban hacia familiares o amigos ya fallecidos. Recordaban estos encuentros con seres queridos como momentos de alegre reunión, conversación, puesta al día y abrazos. En la tercera fase, se entraba por un túnel o una puerta y veían una luz brillante. Ahí sentían entusiasmo, paz y tranquilidad. La luz, decían, era la fuente última de la energía del universo. Algunos la llamaban Dios, otros decían que era Cristo o Buda, pero todos estaban de acuerdo en una cosa. Se hallaban envueltos por la forma más pura de amor, el amor incondicional. Otros decían que estaban rodeados por todo el conocimiento que existe, pasado, presente y futuro. Un conocimiento sin juicios, solamente amoroso. Experimentaban la unidad y la totalidad de la existencia. Esas personas que volvieron a la vida decían que esa experiencia había influido profundamente en sus vidas y que ver la luz les hizo comprender que el amor es lo que da sentido a la vida. En la cuarta fase, la persona hacía una revisión de su vida, un proceso en el que veía todos los actos, palabras y pensamientos de su existencia y veía cómo éstos habían afectado a otras personas, incluso a desconocidos. También veían cómo podría haber sido su vida, es decir, toda la capacidad en potencia que poseía. Se le hacía ver que las vidas de todas las personas están entrelazadas y que todo acto tiene repercusiones en todos los demás seres vivos del planeta. Para Elizabeth Kubler-Ross, el mayor regalo que se ha hecho al hombre es el libre albedrío. Pero esta libertad exige responsabilidad. La responsabilidad de elegir lo correcto, lo mejor, lo más considerado y respetuoso. Tomar decisiones que beneficien al mundo y que mejoren la humanidad. En esta cuarta fase, descubrían si habían aprendido o no las lecciones que debían aprender, de las cuales la principal y definitiva es el amor incondicional. Después de que la doctora Kubler-Ross presentara sus resultados ante la comunidad científica internacional, se le reclamaron pruebas. Querían confirmar que realmente no eran alucinaciones o faltas de oxígeno en el cerebro. Y para ello, recaudó centenares de casos que confirmaban que no eran alucinaciones. Era increíble constatar cómo familias que viajaban unidas en coche y después de haber padecido graves accidentes, cómo sabían qué familiares habían fallecido y qué otros estaban todavía luchando por mantenerse con vida. O el caso de personas que habían quedado ciegas a raíz de un accidente y que después de una experiencia cercana a la muerte, cuando volvían, describían los colores de la ropa de las personas que les habían atendido. O el caso de una joven india norteamericana que quedó gravemente herida tras un accidente. El conductor le dio tiempo a bajar y a preguntarle cómo la podía ayudar. Esta chica le rogó por favor que cuando encontrara a su madre le dijera que no se preocupara por ella porque estaba con su padre. Cuando el conductor por fin encontró a la madre, le dijo lo que la hija le había comentado y la madre se puso a llorar porque el padre murió de un ataque al corazón el mismo momento que la hija tuvo el accidente de coche. O el caso de un joven que tras un accidente en cadena en unos túneles quedó gravemente herido. Recuerda que al salir de su cuerpo quedó abrumado por la cantidad de pensamientos negativos que procedían de todas esas personas que estaban tan enfadadas por haber quedado atascadas en ese lugar. Tan solo recuerda a una señora que tenía los ojos cerrados y que estaba orando por las personas que hubieran tenido ese accidente. Antes de caer inconsciente pudo recordar la matrícula de ese coche. Cuando por fin ese chico se recuperó de las graves heridas de ese accidente, indagó un poquito más acerca de la propietaria de ese coche y cuando por fin la encontró, fue a buscarla y agradecerle porque esos pensamientos le salvaron. A medida que la doctora Kubler-Roh se interesó cada vez más en los fenómenos espirituales, buscó su propia experiencia fuera del cuerpo. Robert Monroe, un ingeniero de Virginia que escribió viajes fuera del cuerpo, invitó a Elizabeth en un momento en que ella estaba gravemente enferma, con una obstrucción intestinal. Elizabeth participó en varios experimentos con un grupo de médicos y psiquiatras. Se acostó en una cama de agua en un pequeño laboratorio, conectado con polígrafos y auriculares a través de los cuales escuchaba sonidos binaurales para inducir al cerebro en un estado meditativo. Los científicos que estaban en la sala me pidieron que describiera mi experiencia. Aparte de decirles que mi obstrucción intestinal prácticamente había desaparecido, que un disco desplazado en las cervicales se me había colocado en su sitio y que me sentía bien, solo pude comunicarles que no sabía dónde había estado. En sus conferencias, Elizabeth comenzó a describir a su público muchas de sus otras experiencias fuera del cuerpo. También habló de encontrarse con guías espirituales, incluida a la señora Swartz, quien dijo se le apareció diez meses después de su muerte y le dijo a la doctora Kubler-Ross que continuara con sus investigaciones. Elizabeth Kubler-Ross decía que no hay que temer a la muerte. Morir puede ser la experiencia más maravillosa de la vida. Todo depende de cómo hemos vivido. La muerte es solo una transición de esta vida a otra existencia, en la cual ya no hay ni dolor ni angustias. La doctora nos describe dos tipos de miedos, los miedos naturales y los miedos no naturales. Los miedos naturales son aquellos que nos ayudan a mantenernos con vida. Por ejemplo, si escucháramos un ruido estruendoso en nuestra sala, probablemente muchos de nosotros haríamos un gesto para protegernos, porque hay miedos que nos ayudan a mantenernos con vida. Pero el miedo a la muerte en sí no es un miedo natural, sino que es fruto de una educación donde se concibe al ser humano con una idea demasiado materialista. Si bien es importante y necesario el cuerpo físico, porque a través de él nuestra conciencia se expande, crece y tiene una serie de experiencias en esta vida, pero también somos un alma y también somos un espíritu. Para Elizabeth Kubler-Ross todos tenemos lecciones que aprender durante la vida. Esto resulta especialmente evidente cuando se trabaja con moribundos. Ellos aprenden muchas cosas al final de su vida, cuando ya es demasiado tarde para ponerlas en práctica. Kubler-Ross decía que estamos aquí para sanar el alma, tanto de los otros como la de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de aprender nuestras lecciones, nos referimos a resolver los asuntos pendientes. Y esto no tiene que ver con la muerte, sino con la vida. Los asuntos pendientes, decía Elizabeth, son la cuestión más importante en la vida de cada uno. La mayoría de nosotros morimos con asuntos pendientes. Hay tantas lecciones que aprender en la vida que resulta imposible hacerlo durante una sola existencia, decía Elizabeth. Pero cuantas más lecciones aprendamos, más cuestiones resolveremos y podremos vivir la vida con más intensidad y plenitud, para que cuando muramos podamos sentir que realmente hemos vivido. Una de las frases que mejor describe su trabajo es morimos como hemos vivido. Con ella quiere recordarnos que no tenemos nada que temerle a la muerte. Porque si nosotros tratamos de vivir nuestro día a día con más consciencia, si tratamos de entre todas las opciones elegir aquellas más elevadas y las que más se alineen con quién somos nosotros auténticamente, si tratamos de hacer una revisión de nuestros propios asuntos inconclusos o pendientes, si nosotros tratamos de vivir cada día con altura y bondad de corazón, no tenemos nada que temerle a la muerte y estaremos preparados y libres como una bella mariposa. Podremos volver a nuestro verdadero hogar y podremos irnos libres. Podremos irnos en paz. Elizabeth Kubler-Ross lo tenía claro. La última lección que todos debemos aprender es el amor incondicional, que incluye no sólo a los demás, sino también a nosotros mismos. Pocos años antes de la muerte de Elizabeth Kubler-Ross, un periodista le preguntó si tenía miedo a morir. Su respuesta fue contundente. No, no le tengo miedo a la muerte. Más bien me produce alegría. En la misma entrevista, Elizabeth declaró que la vida en el cuerpo terrenal sólo representa una parte muy pequeña de nuestra existencia. Elizabeth tenía una salud debilitada desde 1995, cuando sufrió una serie de derrames cerebrales que la dejaron paralizada en una silla de ruedas e incapaz de vivir de forma independiente. Es por ello que Kubler-Ross estaba preparada para morir, pero la muerte no estaba preparada para recibirla. Esto le fue muy difícil de aceptar, porque la colocaba en una posición en la que no tenía el control. En ese momento Elizabeth expresó su amargura por seguir viva. Me siento atrapada entre la vida y la muerte. Para mí, estar sentada en esta silla 18 horas no es vida. Y fue noticia en todo el país sobre cómo la gurú de la buena muerte no podía lograr una para sí misma. Sin embargo, los que estuvieron con ella en el momento de fallecer dijeron que Elizabeth murió con aceptación en su rostro. Elizabeth murió a los 78 años. Les he dicho a mis hijos que cuando me muera, suelten globos en el cielo para celebrar que me gradué. Para mí, la muerte es una graduación. Elizabeth Kubler-Ross, que fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 1983, dedicó su vida a entender uno de los temas más difíciles que enfrentamos como seres humanos. La muerte. A ella le debemos esa muerte digna que todos queremos para nosotros y nuestros seres queridos. Una mujer que nos ayudó a entender que la muerte no existe, que la muerte es parte de la vida, y que debemos aprender a aceptarla y afrontarla con serenidad e incluso alegría. Pero su legado va más allá de eso. Elizabeth nos recordó la importancia de tratar a todos con compasión y dignidad, sea cual sea su situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!